Yo doy esas conferencias, entre otras muchas, pero estas sobre todo, y la pregunta que siempre me hago es, ¿de qué manera puede la carrera de estos artistas serle útil a otros? En un principio, pensando principalmente en otros artistas jóvenes, pero ahora lo hago extensivo a todos, a todos ustedes. En resumen, la pregunta es, ¿qué pueden ustedes aprenderle a Pablo Picasso? ¿Y qué pueden ustedes aplicar de Pablo Picasso a sus propias vidas? Aunque yo sé que la mayoría de ustedes no son artistas, ¿no? Y no importa. Obviamente, nadie puede aprender a ser genio. Esas son cuestiones que se traen. Y las circunstancias individuales de cada vida son diferentes. Sin embargo, hay conductas que ayudan o que ayudaron a estas personas a tener éxito. La semana pasada hablamos de un hombre y de un artista absolutamente íntegro. Me refiero al caso de Vincent Van Gogh. Una persona extraordinaria, totalmente congruente en su hacer y en su decir, en su absoluta honestidad. Desafortunadamente, este ejemplo o estas vidas de artistas trágicos, son casi como santos laicos. Personas que se sacrifican, que no son reconocidas en vida, que sufren. Personajes como Van Gogh o como más recientemente Frida Kahlo. Y que de alguna forma se han vuelto sinónimos del artista. Entonces, en un extremo opuesto estaría Pablo Picasso. Porque Pablo Picasso, pues es un hombre que vive hasta los 92 o 93 años. Que tiene un enorme éxito artístico y económico. Que puede comprarse castillos. Que es muy exitoso con las mujeres. En fin, el reverso de la moneda, ¿no? Y yo creo que eso también es válido. Entonces, ¿qué podemos aprenderle a Picasso? Yo diría, a reserva de que ustedes lo vayan viendo conforme desarrollamos esta conferencia. Por una parte, Picasso evita el aislamiento. Es una persona que siempre está tratando de hacer amigos, de relacionarse. Y lo hace, no de una forma accidental. Muchas veces, pues hacemos amigos con el vecino, con el compañero de trabajo, con la persona con la que nos topamos. Pero en el caso de Pablo Picasso, hay una búsqueda específica, ¿no? Él trata de relacionarse con personas que saben más que él. Busca a otros artistas, busca poetas. En fin, hay todo un intento de hacer amistad y de hacer amistad con personas que pueden ser importantes para él. De las que él puede aprender. Eso sería, digamos, algo que yo creo que es útil a cualquiera en cualquier profesión. Una segunda característica sería la continua renovación. Es muy común ver artistas que alcanzan cierto éxito haciendo un tipo de trabajo y después se estacionan el resto de su vida y siguen creando obras similares a aquellas con las que tuvieron éxito. Y esto es cierto en otras profesiones, ¿no? Arquitectos que logran más o menos una reputación para hacer cierto tipo de trabajo. O abogados, etcétera. Y que ahí se quedan. Y en el caso de este, que hoy nos ocupa, vemos que Picasso siempre se está renovando. Que cuando algo ya deja de, o sea, cuando ya siente que está agotado ese modelo, tiene la fuerza y el carácter para transformarse, para hacer algo nuevo. Y esto lo hace no solamente en su trabajo artístico, sino también en sus relaciones. Muchas veces nos quedamos estacionados en relaciones que a lo mejor ya no funcionan y no tenemos el valor para romper esa inercia, ¿no? Y buscar algo distinto. Picasso a lo mejor lo hace demasiado, pero hay el valor de el cambio, de la transformación. Entonces, bueno, pues ahí hay dos ideas que podremos después elaborar cuando lleguemos a la sesión de preguntas y de respuestas. Pero quiero decirles que Picasso nace el 25 de octubre de 1881 en Málaga. Muchos piensan que Picasso es catalán porque en Barcelona está su museo y porque pues él se identifica mucho con Cataluña, pero él es andaluz. Y fíjense, en Andalucía hay una forma de mirar en que los ojos se convierten casi en órganos sexuales. Entonces, estas miradas que desnudan a las mujeres, miradas penetrantes, intensas, las llaman la mirada fuerte. Andalucía es la tierra de los gitanos, del cantejondo, del flamenco. Y ciertamente, Picasso tiene la mirada más intensa que he visto jamás. La mirada de Picasso atraviesa y mira no solamente a las mujeres, sino a la vida misma. Una mirada tan intensa que es capaz de penetrar en las oscuridades de la vida. Y ahí ven ustedes a Málaga, en el sur de España. Una ciudad mediterránea cercana a África. Y cuando cuando nace Pablo, Pablo Picasso, pensaban que estaba muerto porque no hizo ningún ruido. Incluso la mujer que estaba ayudando a su madre en el parto puso al cuerpo de Nebito en una mesita pensando que estaba muerto. Y entonces entró el tío Salvador con tremendo puro y el humo despertó al niño. Es de los pocos casos en que el tabaco es salvador, ¿no? Ya con el humo se despierta, Picasso. Y le ponen un nombre largo, fíjense, lo bautizan como Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Epomuceno, María de los Remedios, Crispiano de la Santísima Trinidad. Ahora, en su caso nunca hay duda de su vocación. El niño dibuja antes de poder caminar y dicen que su primera palabra es pis de lápiz. Pedía su lápiz, demandaba para dibujar y cuando no había lápiz o crayón o pluma o lo que fuera, el niño dibujaba en el polvo en la tierra. Esa es una costumbre que mantuvo el resto de su vida. Le encantaba dibujar en una pasión. Y el padre de él, el padre es un artista que da clases de dibujo. Se llama Don José Ruiz Blasco. Es un hombre pelirrojo, alto, muy agradable, simpático, bien parecido, pero un hombre que nunca tuvo mucha ambición. Era un hombre sin energía. Lo opuesto a la madre, la madre chaparrita llamada María Picasso López. Era tan chaparrita que cuando se sentaba en una silla los pies no tocaban el piso. Dicen que el nombre Picasso es de origen italiano. Y entonces afortunadamente Pablo heredó la vitalidad de la madre, pero desafortunadamente también heredó su estatura. Era chaparrito, chaparrito. Diría unos sesenta y pico máximo. Muy chaparrito. Y este pues en Andalucía pues es un lugar pues hagan de cuenta México. Había muchas mujeres ahí en la familia. Estaba pues la la madre, la abuela, las tías y pues todas ellas trataban al pequeño Pablito como un pachá y él aprendió desde muy niño a amar a las mujeres, a entenderlas. Sentía una infinita ternura por ellas, una gran necesidad de su amor y tenía una enorme capacidad para manipularlas a su antojo desde un principio. O sea, crece en este ambiente femenino, en este ambiente de mujeres. Y pinta desde la primera, desde el primer impulso. Les decía que ya siendo un adulto, a veces seguía dibujando en la arena y en el mar, en la playa. Decía que a veces hacían unos dibujos bellísimos en la arena y que sus coleccionistas se sentían exasperados de ver estas obras maestras que Picasso hacía en la playa y que se las llevaba el mar en unos minutos. Pero pues él tiene estos dos elementos y también casi inmediatamente el padre maestro de arte, pues el padre lo empieza a enseñar a dibujar. O sea, muy pronto él ya tiene pues técnica, sabe, sabe dibujar, sabe pintar. La familia se tiene que ir al norte. El padre hacía estas palomas muy bien dibujadas y entonces se tiene que ir a Coruña. Coruña, como ven ustedes aquí en el mapa, está en el norte de España. Es lo opuesto a Málaga. Es un lugar frío pues con el Atlántico y es un es un lugar que tendría una pues un un recuerdo muy triste para Picasso porque él tenía un esta ciudad de la Coruña se supone que es una ciudad fundada por Hércules y entonces fíjense que Picasso tenía una hermanita aquí vemos a a Pablo Picasso y a su hermanita Maya Conchita pero fíjense que que Maya pues se enferma y entonces pues la medicina venía de Francia y llega un día tarde y se muere Maya Conchita que era la hermana adorada de Pablo de hecho a su hija le pone este el nombre de Maya y pues las penas son mayores por la pobreza o sea un profesor de arte pues casi no tenía dinero él después haría verían cuando enterraban enterraron a la hermanita no tenían casi ni para comprar el ataúd y la estaban llevando a enterrarla y ven pasar este funeral de los ricos y ellos en la miseria desafortunadamente no sobreviven estos dibujos de Picasso de el funeral de los ricos y de los pobres pero yo encontré esta foto una foto mexicana que nos muestra ese dolor enorme de ver morir a un hijo no creo que pueda haber un dolor mayor que ese todavía más que un padre o un hermano que se le muera uno a un hijo no puede haber nada peor que eso y entonces este pues después muere otro hermanito también y entonces fíjense este cuadro lo haría Picasso en 96 o sea tendría 14 años y si se fijan y ven las velas en el altar verán que dos están apagadas se piensa que las dos velas apagadas son las las de los hermanitos muertos después de la coruña se van a Barcelona Barcelona está cerca de la frontera con Francia y Barcelona se vuelve la ciudad de Picasso todo lo infeliz que fue en la coruña aquí encuentra una sociedad encuentra amigos tiene mucho éxito y lo aceptan en la la IOTJA la Academia de Arte de Barcelona él pues es como cinco años menor que sus compañeros es mucho menor tendrá 15 años y sus compañeros tendrían 20 18 pero pues él es un virtuoso o sea ya desde entonces dibuja mejor que ellos y y destaca muchísimo como vemos en estos trabajos que hace a los 14 a los 15 años hay una anécdota que que a mí me me gusta mucho porque nos da una idea ¿no? de lo joven que era Picasso fíjense que le costaba mucho trabajo dibujar uvas aquí traje unas uvas en recuerdo de Picasso ¿no? pero fíjense que no las podía dibujar porque se las comía se empezaba a dibujar y se las comía aquí ven ustedes este como ya hace en 97 pues su primera obra maestra tiene 16 años y esta es una pintura que se llama Ciencia y Caridad en donde el padre posa como el médico y la hermana Lola como la monja pero notamos ya desde este primer cuadro que ya hay cierto escepticismo porque pues no parece ni que el médico ni que la monja están haciendo mucho bien por la enferma que casi no tiene pulso vemos al médico queriendo tomarle el pulso a la monja ofreciéndole un té y ninguno tiene mucho éxito con esta paciente enferma pero fíjense para darles a ustedes una idea de cómo era pues aparentemente disímbolo el desarrollo artístico de Picasso con su edad hay una anécdota que me llama mucho la atención él tenía un amiguito tenían se subían de la azotea de la casa y le pegaban a una moneda un hilo y entonces tiraban la moneda a la calle y cuando alguien quería agacharse a levantarla estos chamacos levantaban la moneda y se reían y todo esto bueno pues un día estaban haciendo el juego y una persona a la que le quitaron la moneda se enojó y subió rápidamente a ver a estos muchachos que lo estaban molestando y fíjense que Pablo Picasso y su amiguito se escondieron atrás de este gran lienzo o sea estaban así todavía haciendo travesuras de ese tipo y ya podía Pablo Picasso hacer cuadros como este eso les da a ustedes una idea de su virtuosismo técnico aquí tenemos otra foto de él a los 15 años porque él fíjense logra tiene su primera novia a esta edad lo cual pues es muy meritorio fíjense un machichito chaparrito sin dinero a los 15 años tener una novia es muy difícil porque las muchachas de la misma edad de uno pues salen con muchachos mayores y y las anteriores son niñas entonces este me acuerdo que que bromeábamos en la escuela que decíamos que a esa edad uno no agarra ni una gripa nada y sin embargo Pablito era tan simpático y tan agradable que se conquistó a una hermosísima cirquera una muchacha llamada Rosita del Oro que era este pues era hacía un acto en caballos y todo esto ella fue su primera su primera mujer su primera novia de Pablo Picasso y también pues crece muy rápido porque pues se relacionan con muchachos que le llevan tres cuatro años entonces pues lo llevan a los prostíbulos lo llevan a los a los bares le gusta mucho ahí en en Barcelona hay este este lugar llamado los cuatro gatos que es una librería es un café en donde hay discusiones muy interesantes de la literatura se habla de Nietzsche de filosofía ¿no? entonces él empieza a conectarse no solamente con artistas sino también con con escritores y con otras otras personalidades logra finalmente en en 1901 tener su propio su propio estudio es un cuarto pequeño y y no tiene ni un mueble ni nada ni una mesa ni una silla nada y fíjense lo que hace Picasso él y su amigo Carlos Casagemas viven juntos y pintan las paredes de este lugar y las pintan de una forma como si fuera un castillo hagan de cuenta le ponen oro y monedas y fuentes y una este frondosa modelo allí desnuda y las viandas y la comida y todo esto y lo afirma Pablo Picasso como yo el rey o sea fíjense todavía no vende un solo cuadro no tiene nada pero ya se siente un rey ya tiene esta absoluta seguridad en sí mismo y fíjense que con su amigo Casagemas se van a París a Francia Francia pues obviamente es el lugar en donde pues está toda la revolución artística del mundo entonces llegan a París Casagemas y Picasso Carlos Casagemas pues es es una persona que es tan cercana a Picasso que pues hacen actos como se meten en un mismo saco en un solo saco con la mano de Picasso en un brazo y la de Casagemas en el otro y se mueven como si fuera una sola persona o sea son cercanísimos y Picasso pues luego se conecta y fíjense cómo empieza a transformar su pintura él ya era un maestro académico inclusive el padre quería que él se dedicara a a pintar santos y retablos de iglesias ya él ya tenía esa capacidad pero llega a Francia e inspirado en los maestros impresionistas y en Toulouse-Lautrec este y en otros empieza a cambiar su estilo y pues inmediatamente se dan cuenta de la el contraste que hay entre la sociedad española y la francesa donde pues las mujeres son mucho más liberales es este es común que los parejas vivan como amantes sin haberse casado también es común verse ver a la gente besarse y bailar de manera provocativa en fin esto es un contraste notable con España que es un país muy muy católico muy conservador en ese sentido y entonces este rápidamente estos muchachos pues se consiguen sus amantes francesas y pues están viviendo estos tres artistas juntos está Picasso Casagemas y Payares entonces este bueno Picasso se consigue un amante y Casagemas se consigue otra amante ahora el problema es que Casagemas es impotente y tiene una amante francesa una muchacha llamada Germaine que es muy fogosa la muchacha es una muchacha muy bella y muy y entonces Casagemas pues no la no le puede cumplir a esta muchacha y entonces ese es un motivo de profunda infelicidad para él empieza a tomar a drogarse Picasso no sabe cómo ayudar a su amigo se lo se lo lleva a Málaga van a ver al tío Salvador el del puro a pedirle dinero el tío no los ayuda y ahí mismo se quita el apellido paterno el apellido paterno de Picasso es Ruiz Picasso es el apellido de la madre se quita el Ruiz y se pone Picasso regresa Casagemas a París antes que Picasso y convoca a una a una fiesta para hacer una despedida entonces ahí está la la muchacha Germaine y los amigos y entonces se para Casagemas y le dice a las Germaines y tú que no pudiste amarme esto es para ti le dice y saca una pistola le apunta y le tira afortunadamente el disparo de Casagemas no le pega a la muchacha pero se cae le llega muy cerca la bala él piensa que la ha matado y entonces se pone la pistola en la sien y dice y esto es para mí y se da un tiro y se muere entonces cuando Picasso se entera de la muerte de su amigo es realmente una pena inconmensurable Casagemas era más que su hermano era su compañero su amigo su confidente hace no puede ir al funeral hace este primer retrato de Casagemas donde vemos pues la sien con una mancha de sangre y después hace un segundo retrato en donde ya no le pone la mancha de sangre pero lo empieza a pintar en tonos azules regresa a París en una situación de gran pena sigue trabajando el tema de la muerte de su amigo hace este cuadro en donde vemos el funeral es un cuadro que tiene ciertas reminiscencias del greco y vemos el entierro de Casagemas y su partida al cielo también haría este otro homenaje en donde vemos a Casagemas que está viendo a la madre que lo ve con cierta distancia y a una mujer que también lo abraza con frialdad y poco a poco vemos como el azul se va apoderando de toda la obra de Picasso se vuelve extremadamente sensible al dolor le comentaría un amigo que es Sabartez que había hecho una reunión en un café y nadie llegó Picasso llegó después y lo vio en esa situación cuando lo dejan a uno plantado inmediatamente lo dibuja a su lado y solitario y después esta tristeza que en un principio es desatada por la muerte por el suicidio de su amigo después se vuelve general Picasso está convencido de que está muy pobre no está vendiendo obras está seguro que va a acabar igual que Van Gogh y entonces empieza a pintarse a sí mismo en estos tonos azules y después empieza a pintar el ambiente de París la ciudad las prostitutas logra permiso para pintar en una cárcel de mujeres que administran unas monjas y estas monjas son rigurosamente limpias pero prohíben a las presas dañarse y estas mujeres muchas veces tienen enfermedades venerias se están pudriendo por dentro las visitan las hijas todo este pesar humano lo expresa Picasso la soledad la miseria las madres con los hijos sin esperanza familias enteras esta familia el alimento frugal casi no hay que comer y vemos como es la soledad y la tristeza absoluta del padre la madre y el hijo en un cielo azul y con un mar azul o sea todo es soledad y tristeza y en esto en esto está en la pintura de las de las miserias humanas cuando un día ve a un loco y el loco es menos azul que los otros inclusive lo lo pinta como gris o sea la locura de este hombre de alguna forma lo protege y luego le tocan ver a unos cirqueros callejeros los saltimbanquis que llegan a la calle y actúan y cantan y hacen acrobacias y bailan y son igual de pobres que los otros pero pero son ricos porque son artistas y entonces Picasso ya no los ve a ellos azules los ve rosas y empieza una nueva etapa en su pintura en donde ya no está pintando el dolor y el sufrimiento y la soledad sino que ahora está pintando la alegría y la esperanza hace este hombre fuerte y el niño acróbata o esta familia de cirqueros este joven acróbata o esta familia de saltimbanquis es decir el encuentro con el artista aunque sea el artista en su acepción más primitiva es enriquecedor y lleno de esperanza y Picasso crea su primer alter ego se pinta a sí mismo como un arlequín entonces aquí vemos a Picasso pintándose como un cirquero ahora esta esta renovación se caracteriza también por el regreso del amor Picasso se consigue un lugar muy muy grande para pintar le llaman es como un barco y conoce a una bellísima mujer una muchacha pelirroja de ojos verdes guapísima la muchacha y Picasso la conquista regalándole un gatito se enamora de esta muchacha modelo actriz y vive y vive con ella le encanta tenerla en el estudio de preferencia descalza y este y sale con ella a todas partes es una muchacha pues un poco gitana se viste de manera exótica usa perfumes maravillosos la gente encuentra Picasso por los perfumes de Fernanda se llama Fernanda Olivier y la pinta fíjense para mí este es uno de los cuadros más románticos de Picasso o sea cómo sabe uno que está uno enamorado bueno pues cuando miras a tu a tu amante dormida la amas y aquí se pone Picasso viendo dormir a la bella Fernanda ahora empieza a trabajar de nuevo a ir a galerías de nuevo a museos de nuevo y en este en Francia pues hay grandes museos está no solamente el Louvre también está pues el trocadero en fin hay muchas galerías y conoce toda una serie de máscaras de máscaras africanas y oceánicas y después va a Gozol en España y ve los rostros duros de los campesinos y observa cierta relación entre los rostros campesinos y las máscaras y empieza él a dibujar las caras tratando de encontrar la expresión característica de cada persona aquí vemos una pintura que hace de Gertrude Stein es una escritora coleccionista amiga de Hemingway promotora de Picasso y vemos que ya le empieza a dibujar el rostro como si fuera una máscara él mismo endurece sus facciones y luego en 1906 entra en contacto con el gran arte africano y este contacto con el arte africano lo interesa en toda la civilización africana y estos cuerpos africanos duros atléticos completamente distintos a los europeos y todo el concepto del arte africano mediante el cual es como un medio de posesión de la realidad entonces empieza a dibujar estos cuerpos y encontrar estas geometrías orgánicas que dibuja y aplica estas ideas a la pintura a la pintura de europeos así nacería esta obra que se considera la primera obra maestra del arte moderno y me refiero a las señoritas de aviñón son estas prostitutas estas mujeres blancas pero si observan los cuerpos están dibujados como si fueran africanas y también les pone máscaras es una síntesis del arte africano y el occidental y finalmente está la influencia de Paul Cezanne Cezanne había hecho estos cuadros en donde buscaba la geometría en el espacio Cezanne afirmaba que todo se podía representar con cubos rombos y esferas y pinta insistentemente esta montaña buscando esta geometría en el espacio y en España Picasso ve en los poblados campesinos esta misma geometría entonces él también empieza a buscar esta geométrica relación de formas para captar los paisajes y los personajes sería el principio de lo que llamamos cubismo el cubismo pues es la gran renovación del arte no se habían hecho nada nada igual en 500 años y entonces este el cubismo le permite a Picasso analizar la realidad desde muchas perspectivas aquí vemos por ejemplo un retrato y vemos como al dividirlo en muchos planos puede ver la figura por arriba por los lados puede introducir símbolos y también en en este en una siguiente fase en un cubismo sintético puede encontrar la esencia de esa forma los rasgos característicos puede también introducir la realidad pero en este caso incorpora a la obra de arte el respaldo de una silla o un periódico y puede después de la de la gran destrucción de las formas su reconstrucción como demostraría en estos clásicos trabajos en donde estudia y reconstruye la forma de una guitarra entonces es esta este esfuerzo enorme por ver el mundo de nuevo que desde luego no es un esfuerzo individual ahí hay todo un diálogo con artistas como Braque como Juan Gris el mismo Diego Rivera que están planteando y buscando nuevas formas de entender y de estudiar la realidad y en esto están cuando estalla la primera guerra mundial toda guerra es terrible pero la primera guerra mundial es quizá peor que las otras y lo digo porque hay un elemento absurdo en esta guerra una guerra donde realmente nadie sabe por qué está luchando no es como en otras guerras como en la segunda guerra mundial que hay una clara invasión no aquí asesinan un archiduque y después un país le declara la guerra a otro y luego el aliado del país declara la guerra y el aliado del aliado al otro y el enemigo y en poco tiempo todo el mundo está en guerra pero es un conflicto particularmente trágico porque las estrategias de guerra siguen siendo las mismas del siglo diecinueve los avances en líneas rectas pero los armamentos se han modernizado hay ametralladoras hay infantería desarrollada hay aviones entonces ahora en una batalla pueden morir diez veinte treinta mil personas hay aviación y ante el horror de la guerra los los frentes se estancan en trincheras y allí en estos agujeros llenos de ratas la guerra se lleva a cabo con armas químicas se avientan gases de mostaza agentes corrosivos es espantoso y además es una guerra en donde todos los conceptos antiguos del honor militar se ven completamente absurdos es es ridículo toda la la el supuesto heroísmo pues no hay heroísmo no hay nada es solo muerte desastre estupidez estulticia y después de esta guerra muchos de los amigos de Picasso mueren y otros que participan y no mueren como Brad pero quedan tan traumatizados después de la guerra que cuando la guerra termina pues ya este momento de de buscar la geometría de buscar la representación diferente de los objetos el cubismo todo parece que no tiene sentido o sea es absurdo y entonces fíjense Picasso que había luchado tanto por reinventarse por por abrirse un mercado por por cambiar una estética pues ahora fíjense que de la misma forma que había hecho cuando pasa de la época azul a la época rosa sigue a un grupo de artistas y se une a los valés rusos de Diaghilev Sergei Diaghilev este empresario ruso pues había sacado de Rusia a coreógrafos como Valanchín como Massin a Nijinsky a Pavlova a Makaro a todo este este grupo de de artistas Stravinsky también y entonces Picasso se incorpora a este grupo y se vuelve aquí aquí está Diaghilev y Picasso se vuelve el escenógrafo el diseñador de vestuarios se enamora de una bailarina rusa Olga Koklova y este se casa con ella y pues empieza a tener un poco más de holgura económica aquí lo vemos con Stravinsky con Jean Cocteau ya un poco mejor vestido este es un dibujo que hace de Stravinsky y este es una esta es una pintura dedicada a su esposa a Olga entonces se hace grandes escenografías como esta o vestuarios hay algunos vestuarios yo no me explico cómo puede una gente bailar con un vestuario así pero bueno aquí están las fotos otros en donde vemos un caballo operado por dos por dos personas pero fíjense que en este nuevo mundo por una parte están los artistas los bailarines los músicos pero por el otro Picasso siente que el mundo ha perdido el equilibrio y que hay que regresar a los clásicos hay que regresar a los griegos hay que regresar a los egipcios y hay que crear un nuevo arte que responda a esta nueva realidad fíjense que nota empieza a estudiar este arte griego y este arte egipcio y empieza a observar que en el arte egipcio por ejemplo los tamaños de las figuras no son naturalistas tienen que ver con la importancia de las figuras por ejemplo aquí vemos a una madre con su hijito que es un próximo faraón y el niño tiene una escala mucho más grande porque es importante entonces fíjense Picasso observa esto y después tiene un hijo y y se da cuenta que para el hijito la madre es un gigante y para la madre el hijito también y entonces pasando por el ejemplo egipcio empieza a modificar la escala de las figuras y empieza a crear esta raza de gigantes cuadros bellísimos una escala gigantesca toda la la etapa neoclásica de Picasso que son imágenes que nos resultan muy familiares solo que nunca se habían pintado antes y hace estos estas obras maravillosas en donde vemos un mundo sólido terreno humano absolutamente pleno y con la esposa y los miembros de la compañía empieza a ir a la playa de Biarritz y después esto se volvería una costumbre que mantendría el resto de su vida mujeres vendrían e irían pero la playa permanecería entonces empieza a ir a la playa todos los veranos y en la playa en el sol empieza a notar como las figuras de los cuerpos y las de las focas y las de las piedras empiezan a verse iguales y uno entresierra los ojos entonces empieza a experimentar con los diferentes volúmenes que representan los cuerpos ahora el matrimonio con Olga es un desastre son dos personajes completamente diferentes son son personajes completamente distintos Olga es una mujer que es hija de un militar ruso una persona muy ordenada muy disciplinada es una mujer de la alta sociedad y Picasso pues sigue siendo un bohemio aunque se vista un poco mejor y trate de socializar y todo pero bueno su estudio pues está lleno siempre de modelos es un caos y entonces se empiezan a alejar y vemos cómo empiezan a cambiar estas representaciones que hace Picasso de Olga de esta mujer que amaba y que pinta como bellísima vemos cómo la empieza a ver pues con más dureza en los rastros y poco a poco le empieza a simbolizar las dificultades de su relación dice que esta mujer le está gritando todo el tiempo que es una de las épocas más infelices de su vida la mujer está dándole de gritos noche y día entonces le empieza a pintar el grito la molestia la molestia los dientes no este garras en fin toda esta esta visión de un mal matrimonio estos matrimonios horribles este y está con este este matrimonio terrible y conoce a una muchacha muy joven llamada María Teresa entonces la empieza a pintar y se enamora de María Teresa y pues la pinta de manera circular hace un cuadro bellísimo de ella llamada el sueño la red un cuadro que se acaba de vender en muchísimos millones de dólares y tiene una una hijita con ella a la que le pone Maya entonces imagínense ahora su vida pues es un infierno porque tiene al amante viviendo cerca a la esposa no se puede divorciar porque en ese entonces en Francia pues si alguien se divorciaba tenía que perder la mitad de lo que tenía y para Picasso pues la idea de perder la mitad de su obra era absolutamente inaceptable entonces está pues en esta dificultad y se acercan a él los surrealistas que tenían una revista llamada el Minotauro y le piden que haga un Minotauro entonces Picasso pinta este Minotauro y se fascina con la imagen el Minotauro como ustedes saben pues es una es una figura de la mitología griega que es mitad toro mitad hombre y que se considera absolutamente potente sexualmente y entonces Picasso empieza a hacer estos dibujos de este Minotauro rodeado de mujeres en las orgías con esta absoluta fuerza en la posición y hace estos cuadros portentosos ¿no? que de alguna forma lo lo identifican con el Minotauro de la misma forma que antes se había identificado con el Arlequín pues ahora se identifica con este ser absolutamente potente y entonces de alguna forma esta nueva imagen de sí mismo le ayuda a a superar los problemas domésticos o por lo menos a tener el valor de enfrentarlos todavía a María Teresa empieza a hacer esculturas de ella y empieza a notar que la puede pintar de frente y de perfil al mismo tiempo entonces aquí habría habría toda una nueva gama de representación de las figuras de frente y de perfil y les decía yo que logra pues salirse de esta situación abandona a la esposa y al amante y conoce a una mujer argentina no es yugoslava pero había crecido en argentina fotógrafa dora mar y con dora mar tiene una relación mucho más mucho más productiva e interesante y con ella se interesa en captar nuevas formas de una representación del dolor humano las lágrimas el llanto entonces está todavía en esto o sea tiene digamos este alter ego del minotauro está separado de la esposa tiene esta visión del amante dulce y luego de de dora cuando estalla la guerra civil española y francisco franco que pues es el que encabeza los ejércitos españoles traiciona a la república y no solamente el ejército español ataca a la república sino que franco se alía con adolfo hitler que le manda su aviación y con mussolini que le manda su infantería entonces tenemos al pueblo español enfrentado a tres ejércitos el suyo propio el alemán y el italiano es realmente increíble que la república pudiera resistir estos ataques del fascismo porque en España además pues ensayan todas las estrategias que después se emplearían en la segunda guerra mundial entre otras la aviación alemana por primera vez en la historia inicia el bombardeo sistemático de la población civil eso no se había hecho ni siquiera en la primera guerra mundial por primera vez vemos que a la a la a la población civil ahora se le se le bombardea es algo realmente terrible porque la gente no tiene como refugiarse en ciudades como Madrid se meten al metro pero mucha gente queda al desamparo y esto es particularmente terrible el 26 de abril de 1937 en Guernica la ciudad santa de los vascos 43 bombarderos alemanes de la legión cóndor bombardean tres horas a la ciudad en oleadas de cada 20 minutos y además de las bombas tienen ametralladoras para matar a la población que se que se mueve fíjense este destruyen los los edificios y la ciudad arde por tres días hay mil seiscientos cincuenta y cuatro muertos de siete mil habitantes es una la 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 maldad de los fascistas y un traidor como Franco invitando a los nazis ahora hay quienes defienden a Franco en España no me explico por qué y entonces cuando cuando Picasso se entera de la matanza en Guernica los cuerpos destrozados los niños muertos junto a sus madres empieza a ser una obra en donde cuestiona la idea de la guerra como algo heroico y la exhibe como el acto de barbarie y muerte diría Picasso estoy expresando mi horror ante la casta militar que nos ha sumido en un océano de miseria y de muerte y esta obra Guernica cuyo todo el proceso creativo de Guernica es documentado por por Doramar es una obra que no tiene una referencia a un lugar o un tiempo específico está compuesto como como un tríptico bajo una bombilla eléctrica vemos una calle desolada y esta escena terrible un ser humano destrozado con los ojos abiertos el gesto de gritar una una mano con una espada rota donde nace una flor vemos también a a una mujer desesperada por la ventana iluminada con un quinqué vemos también otra mujer que se arrastra huyendo de los aviones asesinos vemos un un toro un caballo en agonía todo es muerte y desolación y este mural se convertiría en el más poderoso símbolo antibélico en el arte del mundo se exhibe por primera vez en el pabellón español en la feria mundial de mil novecientos treinta y siete y después se hace toda una exposición y se recaban fondos para mandarles botas a los soldados republicanos españoles que luchan contra el fascismo pero el símbolo de Guernica se convertiría en una permanente denuncia de la guerra franco diría que Guernica no regresaría a España hasta que acabara la dictadura desgraciadamente él nunca vio eso él murió en setenta y tres y el tirano de franco murió dos años después Guernica regresaría a España en ochenta y uno pero su vigencia decía aquí vemos un cartel que utiliza motivos de Guernica para denunciar la guerra en Vietnam o la guerra en Kosovo o en Bosnia en fin todavía hace unos años en el consejo de seguridad hay una réplica un tapiz de Guernica y cuando el señor George W. Bush manda a su secretario de estado Colin Powell a declarar la guerra a Irak recuerdan esa farsa supuestamente para acabar con armas químicas que nunca se encontraron y sin embargo el secretario de estado norteamericano mandó poner una tela azul un telón azul para tapar Guernica porque lo que hicieron los americanos en Irak es igual a lo que hicieron los alemanes en Guernica o sea el mural sigue allí denunciando a los asesinos denunciando a la odiosa casta guerrera y militar desgraciadamente pues la 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 guerra española pues es solo el preámbulo de una guerra mucho mayor que es la segunda guerra mundial que termina pues en una un desastre inconmensurable de muerte y de dolor y con el eh crimen de los judíos en las en los campos de concentración nazi más de seis millones de judíos asesinados por eh los nazis y Picasso haría un segundo mural el mural hermano de Guernica que se llama el osario es mucho menos conocido que Guernica y es quizá mucho más triste porque aquí vemos eh en si en Guernica vemos el dolor y el grito en el osario solamente vemos la muerte ahora después de la segunda guerra mundial pues hay que reconstruir el mundo y lo que hace Picasso es entre entre los escombros entre las basuras y empieza a encontrar objetos y hacer con estos objetos obras de arte por ejemplo encuentra una bicicleta desecha y utiliza el manubrio y el asiento para representar a un toro o unos botellones con los que hace una cabra en fin muebles desechos para hacer una muñeca cochecitos para hacer un orangután también eh regresa a la cerámica uno de los artes más antiguos y uno de los elementos civilizadores y haría platos y jarras y jarrones bellísimos él mismo eh vive con una mujer joven François Gillot y empieza a tener hijos con ella o sea la la fertilidad personal y hace dibujos hermosísimos de de esta de esta vida que él mismo está produciendo y lo veamos con con sus hijos estas fotos estas imágenes bellísimas de la madre dándole el pecho al bebé y la familia los hijos también Picasso se preocupa por la pureza de la línea empieza a buscar la simplificación haría estos famosos dibujos de luz que solo existen porque fueron retratados y filmaría una película maravillosa llamada el misterio de Picasso voy a compartir con ustedes una escena yo creo que es la la película de arte más impresionante que yo he visto vamos a ver a Picasso en el proceso creativo vean ustedes un saludo No, no. No, no. No, no. Tu t'arrêtes, hein, dès que le noir est fini, hein. Oui. Oui, bien, c'est fini. Eh bien, alors, si prépare mes ancres. C'est ça, c'est la vita. Bien, alors, voilà. Bon, ça va. Attention, hein, il te reste deux minutes pour la couleur. Je vous demande le moteur, hein. Le moteur, ça tourne. Je vous? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as déjà une demi-minute de passer. Tu n'as plus de 45 secondes. Oui, bien sûr, Elton. Encore un petit peu, hein? Oui, mais dépêche-toi, j'ai un peu triché. Quoi? J'ai un peu triché pour te laisser du temps. 8 secondes. Ça va, ça va. Il faudrait de l'encre, alors arrêtez un peu. Attention, je coupe. Arrête-toi. Arrête-toi. Tu me diras quand il sera prêt. Je ne sais pas. Je ne sais pas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Sancho Panza, en donde con unos cuantos trazos nos genera esta inolvidable imagen. O con unos cuantos trazos nos da toda la majestuosidad de un gallo. Fíjense, estamos hablando ahí de diez trazos máximo. En otras ocasiones, hace dibujos de una sola línea, sin despegar la línea del papel. Y esta continua búsqueda de las esencias, y este análisis, por ejemplo, vean un toro, en donde, por ejemplo, aquí está dibujado completamente, vean cómo poco a poco... Va simplificando el dibujo hasta que llega a unas cuantas líneas. Y bueno, esta posibilidad de resumir, de sintetizar, la hace también en espectáculos como la fiesta brava, en donde nos da la majestuosidad del toro, capta el sol, el movimiento de la multitud, el paseillo, en fin, toda la parte de la corrida. Y también se resume, podemos nosotros ver imágenes fotográficas, los dibujos de Picasso alternados, como estamos haciendo, y encontrarán ustedes, y encontrarán ustedes lo perfectamente observado que está todo el fenómeno. Y pues lo inusual, lo sorprendente, es que Picasso obtiene no solamente el éxito artístico y el respeto artístico, sino también el éxito económico. Sus cuadros adquieren precios enormes en vida. Y él inclusive puede compararse en castillos, como hace en la California. Incluso se compra la montaña que pintaba César. La montaña misma es ahora de Picasso. Tiene un pleito, Jacqueline lo deja, perdón, François lo deja, y su última mujer es Jacqueline Roque. Ahora finalmente se puede casar porque ha muerto su primera esposa Olga. Y pues es quizá la más estable de sus relaciones. A mí me gusta mucho esta fotografía en donde vemos a Jacqueline enseñando a Picasso a bailar. Hace también toda una serie de trabajos en donde explora la relación del artista y su modelo. Una serie enorme de obras en donde vemos este diálogo silencioso entre ambos. También experimenta con collages, con muchas, muchas formas. Y hace paráfrasis de las grandes obras maestras del pasado. O sea, no solamente analiza a un animal como un toro o una fiesta, sino también una gran pintura. Aquí vemos esta pintura de Goya. Y luego vemos la recreación de Picasso. Lo hace también con obras de Velázquez o con obras del impresionismo francés. Y en algunos casos, como las meninas de Velázquez, hace una enorme cantidad de exploraciones. En algunos casos centrado en la luz, en otras en algunos de los personajes o en los colores. En fin, es una auténtica cátedra de análisis artístico. Y Picasso es importante no solamente por la obra que crea, sino también por la que inspira. Aquí vemos un retrato que hace de él el artista norteamericano Milton Glaser. Aquí vemos una artista afroamericana que hace una recreación fotográfica de las señoritas de Aviñón. O al artista mexicano José Zacal, que explora las formas del Guernic. O Lichtenstein, que busca la recreación del retrato de frente y de perfil. Pero aunque había acabado la Segunda Guerra Mundial, el mundo de la posguerra, el mundo de la Guerra Fría, se caracteriza por esta permanente amenaza del holocausto nuclear. Vemos que las superpotencias de la Unión Soviética y Estados Unidos, pues hacen pruebas atómicas. Y cada uno se enfana de tener la capacidad de destruir varias veces a la humanidad. Y está el ejemplo terrible del acto de barbarie norteamericana en Hiroshima y Nagasaki, donde los americanos detonan bombas atómicas. Y miren ustedes cómo queda una población atacada con bombas atómicas. Entonces, y la guerra sigue, y vemos cómo se habla, incluso personajes militares como Dwight Eisenhower, que había sido el general supremo de los aliados, que llega a ser presidente de los Estados Unidos, habla abiertamente de todo este emporio, este complejo industrial de guerra. ¿Qué quiere la guerra? Porque la guerra es una oportunidad para hacer grandes fortunas. Todas estas compañías que fabrican aviones y tanques. Entonces, este, el mundo está en este equilibrio del terror, siempre con la guerra a punto de que desatarse, con guerras surgiendo en Corea, en Vietnam, y todo este negocio que representa la guerra. Y fíjense cómo Pablo Picasso, a sus ochenta años, se convierte en el artista más joven del mundo. Y proporciona a todo el movimiento juvenil que se opone a la guerra, íconos y banderas. Retoma la paloma que pintó su padre de manera académica, y la convierte en un símbolo de paz. Entonces, la paloma de Picasso, como símbolo de esperanza, como bandera de lucha contra los intentos de destrucción de la humanidad, resurgen todo el mundo, en todas las marchas, se vuelve bandera de los jóvenes. Aquí vemos a Frida Kahlo, en 1954, empuñando una paloma picasiana. Es decir, se reproducen camisetas, en carteles, todos estos íconos que caracterizarían a la gran rebelión juvenil de los sesentas, que surgen en Estados Unidos, en Francia, en México. Vemos aquí a los jóvenes enfrentando a los soldados rusos, invadiendo Checoslovaquia. Y en México, también vemos las marchas contra los gobiernos criminales, ¿verdad? Y la defensa de la democracia. Y en todas partes está Picasso. Crea símbolos, no solamente de paz, sino también de amor. En México, en la Olimpiada del 68, se había hecho una paloma picasiana. Y se denuncia también el crimen de los estudiantes con la misma paloma. En todas partes vemos la iconografía de Picasso. Y es una iconografía que celebra la paz, el arte, la cultura. Vemos la revolución sexual, el movimiento de rock, el hipismo, las denuncias de los jóvenes al materialismo y a la guerra. Y siempre está Picasso presente, de alguna manera. Es sorprendente cómo se vuelve uno con su época. Se vuelve el héroe de la contracultura. El defensor del amor libre, de una nueva forma de encuentro, de reconocimiento, una nueva celebración del erotismo, del amor, de la vida. Y Picasso sigue adelante. Pareciera, cuando vemos su carrera, como si se volviera cada vez más joven. Como si tuviera un crecimiento al revés. Sabemos cómo empieza a los catorce años como un maestro. Y cómo, conforme va haciéndose mayor, se identifica más, se conecta más con la juventud. Y con el amor y con la pasión. Y fíjense, algo muy interesante. En una ocasión, Picasso vio a unos niños dibujar. Y dijo, cuando yo tenía su edad, pintaba como Rafael. Y me ha llevado toda una vida pintar como ellos. Entonces, al llegar a los ochenta y noventa años, Picasso, de alguna forma, logra retomar la espontaneidad de la niñez. Entonces, vuelve a descubrir la frescura de la infancia. Y pinta como quizá le hubiera gustado hacerlo antes de que el padre le enseñara a dibujar. Este es el último autorretrato que hace Picasso. Su última obra. Moriría en 1973. Y al recordarlo, los exhorto a todos, hombres y mujeres, a encontrar el arlequín y el minotauro que todos llevamos dentro. Y a sentir, como diría Pablo Picasso, que la pintura aún está por inventarse. Muchas gracias.